El Pabellón México se destaca no solo por su librería de 500 metros cuadrados y más de 30.000 ejemplares, también lo hace por los espacios culturales con lo que los dos países tienen en común. Tan solo hoy, 36.000 personas ingresaron. El universo del Pabellón de México en la Feria del Libro de Bogotá, que recibe a miles de personas cada día, ha realizado más de 150 eventos. Lo que esperábamos es que la gente se encontrara con el libro en primer lugar, pero se encontrara también con nuestra cultura o nuestras culturas, porque en el Pabellón hablamos mucho de las relaciones entre ambos países. Exposiciones artísticas, espectáculos musicales, muestras gastronómicas y conversatorios hacen parte de la oferta para los visitantes. A hoy el conteo es aproximadamente 280.000 personas que han ingresado al Pabellón en diferentes momentos. Y es que los 200 años de relaciones entre México y Colombia logran atrapar a quienes ingresan. A mí me ha gustado porque es muy lindo que los niños o las personas puedan compartir los sentimientos por libros, no por lenguaje. En general este pabellón es muy tranquilo, ¿saben? O sea, me inspira tranquilidad. Tenemos esa parte también iconográfica que tiene toda la simbología también que comparte México con los países como latinoamericanos, como nuestro. Cada uno de los elementos, como murales y exposiciones, les permiten a los asistentes interactuar y transportarse a México. Hasta el 2 de mayo los visitantes podrán disfrutar de la magia y los espacios históricos que ofrece este pabellón a propósito de ser esta la tercera ocasión en la que México es un país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Yajaira Perea de RTBC Noticias para Canal 14.